Comprar pescado nunca fue tan fácil y rápido. Tu pescadería tradicional la tienes en pecera.es, pero pecera con Z. Compra tu pescado y marisco fresco online y olvídate de pedir la vez del mar a la pecera y de la pecera a tu nevera. Recuerda, lo encontrarás en pecera.es y en el mercado de Valdez Partera. Ah, y no te olvides de ver su canal de YouTube, con ricas recetas y buenos consejos. Recuerda, pecera con Z.